Música Música Y es, llegamos a Conexión Fútbol, you know Costa Rica viendo Conexión Fútbol ¿Y sabe qué? Hoy no la pegamos porque es viernes ¡Feliz cumpleaños, Diego País! ¡Epa! Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito, me invita ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su bollera Y al menear su cadera Sonriendo altanera Me dice Baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es más bonita Si la baila es suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es más bonita Si la baila es suertecita Y abriendo los brazos Este es el león de la jungla En conexión fútbol No los oigo, muchachos ¡Una olla! Se vino Eduardo Empanada Pa' que no baile Miami, Colombia, Panamá Y Argentina también ¡Suelta, suelta! Esa guial, esa guial Sinceramente ya me tiene fatal Esa guial, esa guial La misma quizá y lo dental Latino, que es como un caribeño Si no te gusta esta vibra te la enseño Aquí la tengo, no me detengo Y siempre vengo con mi propio diseño Como así, como lo hace mejor Sedúzcame así, como lo hace mejor Lo juro, ya me mando todo Cuando mi izquierda quisiera hacer un beso ¡Dale! Baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es más bonita Si la baila es suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es más bonita Si la baila es suertecita Y abriendo los brazos Ese es el león de la jungla ¡Que viva Costa Rica! ¡Que viva Argentina! ¡Che! ¡Happy birthday, Diego! ¡Happy birthday! ¡Hasta las cinco de la mañana! ¡Báilame la suavecito! ¡Ensima del ombliguito! ¡Acercate un conmiguito! ¡Lo de los negros no es un mito! ¡Dígaselo a los dos solís! ¡Dígaselo! ¡Dígaselo! ¡Este es el león de la jungla En Conexión Fútbol! ¡Gracias! En el que yo me voy a estar invitado Buenas noches, bienvenido Muchas gracias Gracias por invitarnos Aquí está el gran De la música ¡De que sea! ¡Papá! ¡Déme el senador o delanteo! ¡Déme lo que quiera, papá! ¡Aquí tarde, Diego! ¡Déme sueltecito! ¡Déme sueltecito! ¡Déme, pero espérate mañana! ¡Déme! ¡Se va a quedar más todo el programa, ¿verdad? ¡Como! ¡Aquí me quedo! ¡Para qué me invitan! ¡Como dice la canción! ¡No me muevo! Y además, vea lo que hay A hora de comer Hoy tenemos un programa Cargado de todo Así que ya lo sabe Es cierto que le dieron con Inma No ¡No! ¡No! Giovanni, güey Pero vamos Vea Vea la paella que tenemos hoy Es impresionante Ahorita vamos a contarles Además Esta noche tenemos Espejo Además tenemos unos invitados Que ya casi llegan también Estamos en Conexión Fútbol Y vamos de inmediato Con Joa ¿Está listo por el espejo? ¿Van a poner a jugar a Erick? A todos Vamos a poder jugar Vamos con el espejo Vamos con el espejo Un calmante Erick, yo en mi titular ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Más Erick, bienvenido, de verdad De... 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 ¿Con quién quieres jugar? Aquí estamos La banda más fiestera ¿Con quién quieres jugar? Tenemos que hacer una mímica Así es Se llama el espejo La palabra ¿Con quién quieres jugar? ¿Con uno o con otro? ¡Acaga! ¿Tengo un compañero? ¿Somos los otros tres? Ok, ok, ok Se va a proyectar una palabra Primero que todo Ponerte micrófono Ok, ahora sí Ahí te veis Perfecto Genial Ok, te voy a decir Aquella cámara que está allá Por favor Para que no pierdan Va a aparecer este... Una palabra Una palabra acá Y tenés que adivinarla Ok Vamos Tienes que hacer mímica No se puede hablar absolutamente nada Vamos con el espejo de una vez Analu, te ves espectacular el día de hoy Muchas gracias Vos también, Maynard Te ves muy simpático Muy amable Entonces, este... ¿Todo bien? ¡Feliz cumpleaños! Gracias, cachetón Dale, boludo Ok Solo Daniel lo celebra, ¿verdad? Dios le digo feliz cumpleaños Y me dice cachetón Muy bien Vamos Muy bien Vamos Palabra Ahí está Una Y solo cinco Ok, ahí está Ahí está Likra Likra, ok Bien, lleva número uno Ok, estamos bien Vamos avanzando El tiempo está Lleva ok Ahí está Vea, vea Vea el estilo Vea el estilo ¡Tribli! Parece que se prendieron el libreto de una vez Ok, perfecto No pueden hablar Ahí está Falta Sí Pau Sí Dale, dale Ok, ok Dijeron sí, pero no importa Se vale Llevan tres Llevan tres Ok, ok Ok, bien Andrés Ahí está Cantan Karaoke 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 Sí Ahí en mi Karaoke En mi casa Me dicen Sí, así es Gol Narrador, sí Ajá Ajá Llevan cuatro en ese momento Una Ahí está Una Dice Ana Lucía Dice que se los va a llevar Esposa Esposa Muñequera Muy bien Ok, llevan cinco en ese momento Están avanzando Ok, perfecto Perfecto Ahí está Dicen que se va a ir Para la chosa Se va a ir para la casa Dice que cuidado Tiro de esquina Se lo advierto Si no es de pego Así chiquitito Banderola Banderola Uno Tiro Ahí el hombre está despedazando el set Eso vale Esquina Muy bien Esquina Deje el señor Esquina Así lo dijeron Muy bien Llevan seis Apuntes Aquí está Ahí está Muy bien Cuaderno Libreta Bien, bien Libreta Llevan siete Increíble Están rompiendo el récord en ese momento Digamos para ellos Sí Ana Lucía dice que dice que dice que Ahí está Me parece increíble Ok, ¿cuántos llevan? Llevan ocho ya Ok, llevan ocho Ana Lucía dice que se tira al piso Que se revuelca Ahí está Neymar Neymar ¿Cuánto queda? Inflador Sí Vamos Vamos, vamos Ok, tiempo Bien, bien Bien Esto, por ejemplo, por favor Me dicen puertas ¿Qué? Volamos Ya perdieron antes de entrar ¿Volamos? ¿Volamos? ¿Volaron? ¿Volamos? ¿Volamos? Muy bien No, no Paísa No, no Pegaron ocho Ocho palabras Ocho palabras Ocho 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 Tenés dos toques Ocho Tenés un toque ¿Tenés miedo? No sé Preséntame lo que no conozco esa palabra ¡Oh! Ocho Muy bien Eso me suena una blada como del paté ¿Te la enseñó él? Ok Ok Vamos de una vez Y empezamos Punto de penal Ahí está Punto de penal Parece que se la dijo Daniel, lo estoy viendo No me muevas esa boca Dale, dale Línea Ahí está Tira el esquina No, no Ahí dice que ahí se terminó la finca Dice que tener una finca Una finca Media cancha Bien, bien Media cancha Llevan dos Llevan dos en este momento Tiempo está avanzando Ahí está Agarra, vea El hombre dice Marco Marco Está bien Vamos Marco Muy bien Está muy bien En estos momentos ¿Cuántas llevan? Vean la boca Daniel Chanfle Tres Lleva Ahí está No, dice que es Ahí está Borde externo Como la nariz del hombre O como la mía Torcida Curva Bien Ahí está Ok, llevan cuatro Está bien Daniel se siente feliz Qué linda la blusa Que anda Daniel El día de hoy Un abrazo a la esposa Hermosísimo Ahí dice Cono Muy bien Ok Llevan cinco en este momento Ahí la elegancia de Gavas Ahí el hombre está haciendo caras ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Solís, ¿qué es eso? Ahí está Dice que le quiere patear Ahí está Más o menos Ahí está pasando Ahí está El tiempo está pasando Sí Bolazo Ahí está Ahí está Sí, sí, sí Bolazo Está bien Muy bien Va bien Seis Bicicleta Bicicleta Increíble La primera La primera que pega Daniel con solo hacer así Llevan seis Música Bola Bola Pelota Ahí está Ahí está Dice que no Dice que no Dice que no Que está gordito Que está gordito Está muy difícil Pase, pase Dice Ok, está pasando Ahí está Llevan seis o siete Siete en este momento Siete Ahí está Dice Quieren bailar Ocho Llevan en este momento Se fueron con la finta No sé cómo están haciendo tanto Aquí están Ahí dice Escalerita 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 Ahí está Muy bien Dice que no Cambio Bárbara Que se va a reparar Dice que va a ir Son los diez mandamientos Diez segundos Tarjeta amarilla Tarjeta roja Expulsión Ahí está Diez segundos quedan Expulsado Echado Expulsión Salido Amarilla Amorestado Amorestado Saca tarjeta Y Señores tiempo Se acabó ¿Qué dijo? Dijo tarjeta roja Dijo tarjeta roja Sí pero no dice tarjeta roja Sí No 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 Escalerita 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 Producción 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 ¿Qué hacemos? Vamos Un minuto más Un minuto más Un minuto más Ocho Ocho Así me gusta verlos Eso es un día de viernes Un día de fiesta Un día de mucha energía Y todo el mundo está Un minuto es lo que tienen Empieza a correr Vamos Uno Dos Tres Ahí está Ahí está Guardalínea Dice que se va Dice que es tráfico Dice que pasa largo Dice el país que no Pasa en corto Dice el país que no Pase Pasecito Tiro libre Tiro libre Dice que son dos Dice que son dos Dice que son dos Tiro libre Pase amor Ahí está Cambio 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 Lleva en cero En ese momento Lleva en cero Lleva en cero Ahí está Muy bien Muy bien Ahí está El hombre se fue para la choza Carrera Ahí está Lindo Linda carrera Jale Jale Ahí está Cambio Lleva en cero En ese momento El tiempo está pasando Lleva en cero Lleva en cero Hicimos dos Hicimos dos Hicimos dos Fuera de tiempo Fuera de tiempo No Fuera de tiempo Espero que fuera de tiempo Vamos a ganar Muchachos Estamos Aquí lo digo Dos Están haciendo todo lo necesario Para que ganen Con bar Dos No importa Tranquilo No, no, no Están tranquilos Están contentos Los primeros Enchufados Esta barra empezó De verdad Socado Vamos Uno, dos, tres Bien El primer parado Pitazo Ahí está Pitazo inicial Llevan una Llevan una Muy bien Ahí está No saben ni qué hacer Dolor Repulsión Lesionado Llevan dos Lesionado Llevan dos Llevan dos Ahí dice que se va a tirar A la piscina Ahí dice Piscina Ahí está Ve lo que es Él quiere decir Aria Ahí está Aria pequeña Aria chica Ahí está Gracias Muchachos Muchas gracias Que se vaya el tiempo Venga para acá Venga para acá Feliz cumpleaños Muchas gracias Ok, ok ¿Cómo, cómo, cómo? No, no, no Ok, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Palabras por favor Salud de los ganadores Vengan para acá Salud de mi esposa y mi hija Está triste con nosotros Sí, ella creyó que iba a ganar Pero no importa Ganar Yo me quejo Yo me quejo Porque yo creí que yo iba a ganar No, lo de las quejas Porque hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe El cuerpo lo sabe Hoy es viernes Seremos tremenda fiesta El día de hoy Y de Palabras Gavas Saludos Saludos para la familia Saludos para la familia Saludos para la familia No tienen nada que decir Porque perdiste ¿Salei y Mateo? Ok, después mando un saludo Solo me quedó Uno de mis equipos De todos los que había dicho Al principio Francia No, yo había dicho cinco No, no Cinco había dicho Y solo uno me quedó Bélgica Equipo que apoya Lo eliminan en el Mundial Bélgica No, pero Pero los primeros primeros Que habíamos hablado La verdad Hoy no te puedo decir que no Porque es verdad De verdad Solo uno De los cinco que dije Posibles Pero Alonso De los primeros que habíamos hablado Yo creo que Bélgica no está Me queda Bélgica Y ahora pierde Bélgica Contra Francia No, no, no Pero esa selección de Francia Ojo Es muy fuerte también Ese yo creo que es una semifinal Mira Sí Y donde uno no podría decir Que hay uno De los dos Sea favorito Es muy difícil No me atrevería yo A dar un favorito Es como la que pasó Es como la que pasó La de hoy Ese Brasil Bélgica Era pronóstico Muy reservado Porque los dos Si bien es cierto Bélgica estaba jugando mejor La historia El peso futbolístico En estas instancias De Brasil Siempre ha marcado diferencia Pero bueno Lo bonito del fútbol Es eso Y todo el segundo Lo que dijo Pablo Gabas Ahora es totalmente O sea lo comparto Todo el segundo tiempo Fue de Brasil Lo que pasa es que Bélgica Tiene jugadores De muchísima calidad De una transición De defensa Ataque Trepidante Y un Eden Hazard Que para mí es un fuera de serie Hasta hoy El mejor jugador del mundial Y hace como tres o cuatro años Que lo quiero para el Real Madrid Y no te dan pelota No me dan No sé No me han escuchado ¿Por qué no llamas a Keiron? Sí, sí A ustedes estamos A creer un pelota ¿Por qué no me han dado pelota? Si yo soy El que sé más fútbol Que todos ustedes juntos ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? No me ha entendido todavía Yo le decía la pared La pared La pared Yo le decía la pared La pared Sí, está bien ¿Mejor sabe qué? ¿No está bien o no está mal? Ayúdeme y le da el pase a Joa Que tiene a zurdo Vamos con Joa Inmediatamente En este momento Me hace una gracia ¿Verdad? No, cantante muy bueno Muy bueno cantante Como presentador De verdad Tiene asustado al pobre de Gavas Gavas no vamos a hacerle que Viendo que está haciendo este bicho Ya llegó Ya llegó Bueno démosle la bienvenida a Zurrito ¿Todo bien? Una noche más ¿Cómo le fue en el viaje? Excelente De verdad Feliz Un país espectacular Rusia De verdad Digno de que cualquier persona vaya a conocerlo ¿Cómo estaban las rusas? Bueno Ya así Con todo el respeto allá en mi casa Muy bien las rusas No lo vemos después Está bien No, no Eso ya es otra cosa Son los rusos Yo a viernes ¿Qué tenemos? Tenemos viernes Tenemos caricatura Ok Recuerden En la página Conexión Fútbol O Zurdo Caricaturas Costa Rica Jugador Después de Pelé 19 años En marcar goles mundiales Ya me lo dijo todo Yo no sé nada de eso Pero ya sé quién es Está fácil ¿Verdad? Bueno Es de los blues Así que En redes sociales Zurdo Caricaturas Costa Rica O Conexión Fútbol Para que participen Ok Y una vez Para que participen ¿Y qué? ¿Y qué se pueden ganar rusito? No Se ganan Se ganan las caricaturas Tenemos libros de dibujo Es que usted no ha estado ¿Verdad? Así es Es que ha estado ya en Rusia En Rusia digo Estaba medio ruso Pero ahora vamos Con discusión Y vamos otra vez Con Don Pablo Eliminada la selección de Brasil No sorprende a nadie Esta eliminación Hoy no Hoy sí Hoy no En este mundial no Sorprendió Bueno En el mundial anterior Por la forma Trepitosa Y la goleada histórica Y fuera de todo contexto En ese momento Sorprendió por eso Hoy no Porque Bélgica Desde un arranque Era favorito Para Para llegar a estas instancias Así que A mí Yo creo que A la mayoría de la gente Hoy en el mundial No le sorprende En un momento Pensé que volvían los fantasmas Cuando iba 2 a 0 Y tan contundente De Bélgica Se me vino Igual Brasil Yo no lo veía Tanto como favorito Porque los partidos Anteriores No fueron de rival De peso Hoy se encontró Un rival de peso Pareciera que Que los americanos Los equipos americanos No llegaron En un buen nivel A esta copa del mundo A mí me está Llegando a la conclusión De qué tal Llegaron las figuras O sea Las figuras Los jugadores Trascendentes De cada uno De los equipos No llegaron En óptimas condiciones Otra vez llegaron cansados Como en el mundial anterior Llegarán siempre cansados Por la época En que se vuelve El mundial Es que esta selección Si estaba para más Por lo que eso En Comebol En la eliminatoria La selección de Brasil Aunque también Lo decía Oscar Ramírez Recuerdo en una De las conferencias Que tal vez no es Un equipo tan vistoso Pero si muy equilibrado El brasileño En el mundial Y también de lo que se vio En la eliminatoria Y si preocupa Que Brasil Por llamarlo de alguna forma Es como el caballo De batalla De América Para poder ganar Un mundial En los últimos años Y se queda corto Se queda al cuarto de final Igual que la selección De Uruguay Le pasa lo mismo Que Argentina Daniel Pero bueno Ponen a Brasil Como que es el top Se comieron 7 Se comieron 7 En el pasado Y este mundial Jugaron un poquito Mejor que nosotros Que fue un desastre ¿En qué instancia Eliminaron a Argentina? Los cuartos En octavos En octavos ¿Y Brasil? Cuartos Sí, pero fue un rival Distinto No podemos comparar México con Francia Ninguna selección Del sur Vino bien Como dijo Pablo Ninguna Pero sí Ninguna Es general Los mejores equipos Son europeos Francia Bélgica Desde hace muchos años Croacia Croacia Ya viene una racha No, no Pero me refiero Que Brasil No jugás más Con los nombres No jugás más Ni con los nombres Ni con nada Pero siempre es favorito Sí, sí Siempre va a ser ¿Cómo? Argentina no juega con nada No le digamos nada No me lo amarga nadie El cumpleaños Bueno y para mañana Que hay dos compromisos más Mañana se definen ya Estas semifinales ¿Cómo ven el panorama? Inglaterra-Croacia Inglaterra-Croacia Pero el panorama De Suecia No 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 se ve A Suecia no le alcanza No Para ganarle a A la selección de Inglaterra A esta generación No Por lo que ha mostrado Ha venido De menos a más En Copa del Mundo La selección de Inglaterra Así que Me parece que Suecia No va a ser fácil Pero Inglaterra Tiene todo para avanzar Sí Los vikingos bien Ya cumplieron Yo tengo mis dudas Con Croacia No por la capacidad De Croacia Si no por Rusia Por Rusia Precisamente Y no tanto Por lo que jueguen No por la localidad Si no por el ambiente Si no por el ambiente Lo cambió Lo que ha cambiado Lo que ha llevado 120 minutos Lo llamó McLean Y lo cambió No, no, no Yo voy con Croacia Pero el ambiente Lo que rodea Los últimos días De Rusia Se acomodó Caminando de la radio Aquí Se cambió Oye, pan Oye, pan ¿Qué es para comer? ¿Les parece si pasamos A revisar cuál fue el jugador Rexona De esta jornada De el día de hoy De los cuartos De final de la Copa del Mundo? Pablo Han sido pocos Los guardametas Pablo Que hemos tenido acá Como jugadores Rexona Y hoy Si tenemos que Colocar a uno Y es el caso De Tibor Courtois Sí, Courtois Impresionante Lo que ha hecho En el segundo tiempo Sobre todo En el segundo tiempo Pablo Ha sido destacable Cuando más Lo exigió Brasil Tanto de pelota parada Como de remate Afuera del área Respondió a la altura Y demostró Que es un portero elite Y podemos ver los números Del juego de hoy De Courtois 26 años 1 metro 99 De la altura En 90 minutos Los que jugó El día de hoy 9 tapadas 45 toques de balón Para el guardameta Que hoy Fue determinante En la jugada Más importante Del partido Pablo Sí, sacó Pero esa es la última De Coutinho Que saca en el ángulo Aparte Él se veía convencido En cada una De sus reacciones En cada una De sus decisiones Es un portero Que creo que Por la manera Que juega Bélgica Cada vez que lo atacan Se hace presente En el marco Sí, sin ninguna duda Es el jugador Rexona Y una noche Como la de hoy Que está bastante calurosa Acá Porque hoy tenemos De todo Yo le quiero invitar A que usted utilice El desodorante Rexona Recuerde que Rexona Tiene una tecnología Que es la motion sense Es decir, cuando usted Está en movimiento Cuando usted está Acalorado ¿Verdad? Y le siente Que empieza a transpirar Bastante Más bien ahí Es donde más le protege Y así que usted Se aplica el desodorante De Rexona Antes de salir De su casa Y durante todo el día Le protege De esos malos olores Y de esos momentos Incómodos ¿Verdad? Sí, hay que estar Cuidado de todo Sí, porque Rexona No te abandona Aprovechemos para revisar Cómo está la bola de cristal Está a punto de cerrarse La copa del mundo Las quinielas Se están moviéndose En todo lado Y nosotros tenemos La nuestra Así que vamos A la bola de cristal Y la bola de cristal Nos tiene como líder Sigue líder 32 aciertos Para Maynor Solano Atención que Ana Lucía Vega Sigue en la segunda posición 31 aciertos Analu 30 para Pablo Daniel Antonio Gavas Un poco más abajo Daniel Martínez Con 28 aciertos 25 para el Che País 25 aciertos Y en el sótano No sale de esa incómoda posición El mariachi Solís Es último En la bola de cristal Y dijo que con esto Todo iba a cambiar Mi favoritos Mi favorito dice Todos le están fallando Vamos de una Que dice la bola de cristal De Pablo Daniel Antonio Gavas Vamos de inmediato Pablo Sí Primera Suecia Inglaterra Inglaterra Rusia ante Croacia Croacia Muchas gracias Pablo Maynor Solano Está listo Maynor Con su bola de cristal Suecia Inglaterra Inglaterra Rusia Croacia Croacia Gracias Maynor Daniel Martínez Usted tiene la palabra Suecia Inglaterra Inglaterra Gracias Daniel Y Rusia Croacia Croacia Excelente Diego País El cumpleañero de hoy País Pablito Vamos con usted de una Diego Tengo el copo Tengo el copo de 44 Suecia Inglaterra Diego Inglaterra Pablo Gracias Rusia Croacia Croacia Excelente Diego Bueno Alonso el mariachi Solís Listo Mariachi Sí Vamos con el primero Suecia Inglaterra Suecia Rusia Croacia Empate Está bien Empate Empate ¿Y quién pasa al final? Este mundial ha estado tan raro que va a decir cosas imposibles que pasen De por sí se va a quedar ahí Se nota Se nota De por sí se va a quedar ahí en el sótano Analu Sí señor Vamos con usted Suecia Inglaterra Inglaterra Y Rusia Croacia Croacia Perfecto Muy bien Ahí están Los La ola de cristal Antes de ir con Giovanni Porque hoy Trajimos una comida Sencillamente espectacular Es noche de fiesta Acá Comida Que aquí nos tiene Hasta que se ve Los que nos están viendo por la radio Les cuento Hasta que se ve Esa paella Se está moviendo Yo quiero saludar Antonia En Barrio México Me dice que todas las noches ve Doña Antonia Conexión Fútbol Y que nunca ha podido ingresar Siempre quiere hacerle un saludo para usted Y toda la gente de Doico Que hoy me dijeron Que todos ven el programa Así que Toda la gente que trabaja en Doico Un abrazo Giovanni Linares Me lo puso difícil usted Pablo De verdad Porque qué rico que huele esta paella Bueno Como siempre Es una delicia ir a la Junia de Valencia Y comerle esa paella El buen servicio que le dan a uno Pero ahora lo tenemos acá en Conexión Fútbol Claro Oye Queríamos que todas y todos ustedes Puedan probar una rica paella Y unas tapas Que les tenemos aquí preparadas Sardinas marinadas Montaditos de jamón y queso Tortilla española Y unas aceitunas Esto es Como un preámbulo Para la gran semifinal De paella valenciana El día 28 En la discoteca rumba Que vamos a celebrar Aquí en Costa Rica Y bueno Ya que estamos hablando de mundiales El ganador O la ganadora De esta semifinal De paellas Irá a representar A Costa Rica En el campeonato mundial De paella valenciana En Sueca Valencia El año pasado Costa Rica Representada por la lluna valencia Nos trajimos El tercer premio A nivel mundial Por encima de Japón Australia Francia México Estados Unidos Y Perú Y este año Queremos Que también Costa Rica Esté muy bien representada En esta semifinal Bueno pero ya es toda una tradición Ahí en la lluna de Valencia Hacer un concurso de estos A mi me ha tocado estar Varias veces Donde toda la gente Hace su paella Hace su mejor receta Para que cada quien Lo deguste Y escoger la mejor Sí Este festival de paellas Que ya lo venimos Celebrando desde hace 18 años Más o menos Es con gente Pues abogados Médicos Amas de casa Gente que le gusta La cuchara Y le gusta cocinar Esta semifinal Que vamos a hacer El día 28 de julio Es para profesionales Porque van Al campeonato mundial De paella valenciana El 16 de septiembre De este año Bueno Todo el mundo dispuesto A hacer su mejor paella Entonces Sí claro Aquí la gente Que le dé duro Que practique Que la jamas de mundial Y hay que pasarlo bien Y hay que pasarlo bien Y comer delicioso Comer comeremos Pero reírnos más Reírnos más Bueno Aquí continuamos Preparando esta paella Que de verdad huele delicioso Yo sé que se les hace La boca agua ya En sus casas Pero continuamos aquí Con más de Conexión Fútbol Y muy pronto Ya les vamos a contar Cómo estaba la paella Cómo están esas tapitas Que a todos nos tienen Con la boca hecha agua En este momento Así continuamos con más Pablo de Conexión Fútbol Yo me quedo aquí Oliendo esto Espectacular Muchas gracias Y ojo que ya llegaron Otros invitados Además de la gente De la paella Además de Eric León Que ya nos va a cantar Otra verdad Vamos a estar En la despedida de Pablito Ya me quité Ya sí Está como el churro Va a tocar Y sabe quiénes llegaron hoy Vea Jugadores del Palmeiras Ya están aquí Además Bueno Otra sorpresa Que ya casi Los vamos a conocer Porque hoy estamos Llenos Vea además Ya están ahí Parte del grupo De Palmeiras Que llegaron hoy Al país Y ahorita viene uno de ellos A hablar con nosotros Y anda Anda hasta la mascota Fica en un medio Obrigado 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 Ahorita van a conocer Hasta la mascota Pero antes Eric Listo Estoy listo Para cantarles El diario De un borracho Aquí en Conexión Vamos de una Voy de una Voy de una Obrigado Llegó el león De la jungla You know Entonces que Borracho Con fútbol You know Here we go Listos y preparados Yeah Qué buena la mascota En mi vida Yo nunca he sido feliz Las estrellas Me iluminan Al revés Pues yo pienso Que si volvieran a ser Heredad una traición Y gran sufrir Por eso quisiera Ay ahogarme en el licor Me extraña Para olvidar La traición De una mujer Qué buena La tiba No dejaría Ay de beber Mientras encuentro La dicha En el amor El hermano El gorro Que bueno Ese cinta grande 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 Palmeiras Palmeiras Fricado Voy a escribir En mi diario Que voy pagando Por el mundo Hay que hablar Tan profundo Y me diste solitario Que nadie me quiere Con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Cualquiera se muere Ay sabe que amor No se me hueve Para todo hay solución ¿Verdad? ¡Ja! Dame el sarpen Quiero amarte Lo que haces Y a otro planeta Quiero clavarme Quiero clavarme En una piscina Lleno de guaro Porque es mi vitamina Y la cantina Está llena de huilas Ella no me quiere Pero la que me fascina Y esa huila Es demasiado fina Familia es fin Ella es una asesina Es una grasa Pero me venina Me la como Como gordo Como aquí en la pina Voy a escribir En mi diario Continuamos acá En Conexión Fútbol Estamos en vivo Las 8 de la noche Con 41 minutos Ana Lu está bien acompañada ¿Verdad? Súper bien acompañada Y me voy para Brasil Sí Aquí tiene a la par A lorito Que es la mascota oficial ¿Verdad? Dice desde 1917 Perdón Imagínate Y el puerco Que es la segunda mascota Desde el 80 La hinchada También la abrazó Como mascota Dice Así que Vean las dos mascotas Hasta las mascotas Me van a llevar Me van a llevar Sí No, yo creo que Otras Pero bueno Está bien Nico ¿Cómo está? Nico Freire Bienvenido Bueno Buenas noches Y muchas gracias Por este recibimiento Jugador del Palmeiras Que enfrentará el domingo A la Liga Deportiva Lajolense Viene de Argentina Hace apenas pocos días ¿Verdad? Se integra el Palmeiras Sí, bueno Hace 10 días Que estoy acá en Palmeiras Y bueno Encontrándome con Muchísimas cosas nuevas Que no había experimentado Y ahora le toca El primer partido Bueno Ya jugaron en Panamá ¿Verdad? En esta gira Y ahora el primer partido Acá en Costa Rica Nunca había venido Acá al país No, no A Centroamérica La verdad que Nunca había tenido La posibilidad de venir Pero bueno Así como comentaste Estuvimos en Panamá Una semana Y bueno Ahora vinimos de visita Acá a Costa Rica Para jugar un amistoso Y ya Después del amistoso Retomamos para Brasil Nico ¿Qué puede esperar La gente que va El domingo Al Estadio Nacional De este partido Entre la Liga Y el Palmeiras? Es un partido De preparación Esperemos que sea Amistoso Bueno Nosotros Venimos preparándonos Para lo que viene Se viene un semestre Bastante cargado De torneos Con muchas responsabilidades Ya que Palmeiras Es Representa muchísimo No solo en Brasil Sino en América Es uno de los más grandes Y bueno Conlleva eso Mucha responsabilidad Y bueno Tenemos la Liga La Copa de Brasil La Copa Libertadores Y bueno Esperemos que sea Un buen partido Vaya lujo de equipo ¿Verdad? Para Para tener en el país Claro Escuché Leía hoy Y además En Noticias Repretel Más de un millón De socios Tiene este equipo Del Palmeiras Se estima que Unos 15 millones De brasileños ¿Verdad? Apoyan el estima Te corrijo 18 millones En el mundo 18 Incluso Bueno Nosotros nos sorprendimos Con la gente De Palmeiras Al llegar Acá A Costa Rica Muchísima gente Fue a recibirnos Y eso fue Muy gratificante Para todos Imagínense Además que Equipos ¿Sabe quiénes Estuvieron ahí? Rivaldo Roberto Carlos La promesa Gabriel Jesús Claro Una de las promesas Últimas promesas Que tuvo Palmeiras Y hace poco El anotador del gol De Colombia Ahora Jelri Mina Mina Jelri Mina Soy de Mendoza Soy de Mendoza De Mendoza Aquí tenemos Dos Dos argentinos ¿Verdad? Tierra de vino El mejor vino Del mundo Está en Mendoza De verdad Malbec Eso estaba por decir Este es de Bahía Blanca Bahía Blanca ¿Dónde jugaste En Mendoza? No jugué En Argentinos Junior ¿Surgiste en Argentinos Junior? En Argentinos Bueno Nico Llegaron hoy al país Muy poquitas horas Tienen acá Sí Llegamos para descansar Y bueno Prepararnos para Este fin de semana Que es la última mecha Que nos queda De preparación Y descansar por ahora Y bueno Me encontré con que Había que Que venir a saludar Al programa Y bueno Estamos acá ¿Y qué le ha parecido? No Muy buena la atención Es que imagina El jugoteño Sí Bueno Sí está Pero no sé No lo dejan Y además Dicen que andan Con hambre Y todo ¿Verdad? Sí ¿Te viste la paella? Estamos viendo la paella Y Bueno Ojalá que se puedan Quedar un rato Hoy Luz A usted le encanta Venir los viernes Sí Vieras que a mí me encanta Yo ya hice una negociación Con Nati Para que me toque a mí Todos Todos los adelantos En conexión De los viernes Los voy a seguir haciendo Yo ¿Qué les parece? Voy con don Vicente Qué modo de paella Don Vicente Qué manera ¿Verdad? Qué rico Y a mí me gusta la idea Bueno Me dijeron Me dijeron Que hoy van a hacer Un programa especial Y entonces dijimos Qué mejor Que unas tapas Y obsequiarles Con una rica paella Mar y tierra De forma que Aquí estamos También con mi colega Jordi Jordi Hola Mucho gusto Jordi Y además de eso Nos decía Que a Luzania Ya la van a poner A probar una de estas ¿Verdad? Ya mismo la van a poder probar Esto es una sardina marinada Es, dijéramos La imitación A nuestro boquerón Está macerada En vinagre De vino blanco Y después Con un ajito Y perejil Con un aceite Oliva virgen extra Entonces Es el ceviche De los españoles ¿Y este qué es? ¿Como con queso? ¿Y qué es esto? Esto es un montadito Es una rodanjita De pan Con un tomatito Un tomatito Rayadito Con ajo Aceito de oliva Jamón serrano Y un queso manchego Eso es catúl de 10 Ay, señor Jesucristo Y tenemos algo muy especial Tenemos algo muy especial Que es el agioli Hecho a mano Y este agioli Pues en la lluna de Valencia Es tradición Porque lo hacemos a mano Para que ustedes se imaginen 16 o 18 litros De aceite de oliva Cada fin de semana En agioli Y esto se hace Aquí en Costa Rica Desde que vino mi madre Hace 21 años A Costa Rica En la lluna de Valencia Lo tiene esto Como uno de sus Bocatos de cardinaos Qué manera Así que ya casi vamos a probarlo Vean, además Yo voy a ir calentando ¿Cuál me puedo robar? ¿De cuál? Pruebe usted primero Este agioli Y ve cómo es Mientras me dé cuenta Que hay en el informe 11 Sí, porque es que Si no voy a comer Y las dos cosas Yo no puedo Vean, les voy a contarte Una vez Que a partir de las 9 de la noche Vamos a tener muchas sorpresas En el informe 11 Pero si usted quiere Comer rico Y además reírse A más no poder Nos tiene que acompañar A partir de las 9 Porque vamos a conocer A Doña Chila Vean, ahí la están viendo ustedes Y es que no solamente Es buena Para la cuchara Sino que también Nos va a sacar Una que otra carcajada Se los aseguramos Así que nos vamos a ir Hasta San Antonio de Belén Para que ustedes también Sean parte de esta historia Y ya, ya Y ya los dejo yo Porque ya tengo que seguir comiendo Ay, vean Debe venir uno a Nati Entonces, será Yo creo que Nati A ver Nati Si queda Le regalo Nati, venga para acá Nati, si queda Le regalo Con permiso Muchas gracias Joa y Analu Que sigue Acá en Conexión Fútbol Ya está todo preparado Sí, mi querido Pablo Porque hoy vamos Con Food Tenis De viernes de fiesta Aquí en Conexión Fútbol Pero hoy vamos a tener Todo armadito Y listo Porque hemos tenido Una noche muy intensa Analu, entonces Hoy no hay rifa Vamos de una vez Con los equipos De una vez sembrados Yo los escogí Ok, escogí los votos De una vez A ver, ¿quiénes son? Yo digo que va El cumpleañero Primero equipo Mi primer equipo El cumpleañero de la noche Cumpleañero Así es País Don Diego País ¿Con quién? El periodista Maynor Solano Ah, uno de los periodistas Número uno de este país También Y del otro lado Una dupla Que les ha funcionado Bastante bien Que es Alonso Solís Ajá El corazón del no Daniel Martínez ¿Qué le parece? Me parece excelente Ese corazón del no La verdad como jugador No me convence tanto Sin embargo Siempre trae tenis Es decir Todo fiebre es malo Vamos a repetir Los nombres Ana Lucía Tenemos el primer equipo Que es el de Diego País ¿Cómo le vamos a poner? ¿Cómo le ponemos? Ponemos ¿Cómo quiere llamarse? Ah, Bañero Bahía Blanca Donde nadie lo conoce A Diego País Pero ahí es Bahía Blanca Lo que él quiere es Quedar bien con los invitados Con los invitados Y el equipo de mariachi ¿Cómo le vamos a llamar? Los mariachis Los mariachis Quiero que sepa que los mariachis Tienen banca Es decir Algunos de los jugadores Y ahí arranca Ahora sí Son solo tres minutos Y luego este Ahí me dicen Que los chefs quieren jugar Dos minutos nada más Me dice que el guión quiere jugar Está absurdo también Ok, primer punto Me dice que quieren jugar Las mascotas También Todo el mundo quiere jugar Entonces ¿Qué? Así es señor 1-0 Usted me indica Ok, 2-0 2-0 Eso está muy fácil Para los mariachis Usted me va diciendo Este Señor Clendi Salida Y ahí está Yo a 30 segundos Ok 2-1 30 segundos Acuérdense que son Dos minutos Lo que tienen 2-1 2-1 Dos minutos Dos minutos Señor Tres minutos Dos minutos me dijeron Dos Ah bueno Ahí está Ahí está Tome Ahí está La salvó bonito Ay Pero fue que la pasó Hoy País pide disculpas Dice como todo argentino Sorry Yo creo que hoy Nos están dejando en mal Con todos los invitados No, no, espérese Estos muchachos no Ahí está Tómela Bien Se va en la mague La vuelve a poner Tome Dos Y se fue pollito País Se fue pollo 4-1 4-1 Están listos Para jugar Ahí está 4-1 Y no la ven Ahí está Solo toque Fuera Fuera Pero no importa Sigue jugando 4-1 4-1 Ganando Dos Mariachis 5-1 Deja de reclamar Corazón del no Es de ellos Es de ellos A ver Se le pegó Lo del país Pida al bar Se le pegó Lo del país Pida al bar Si no quiere Es increíble Giovanni 15 segundos Está en la lloradera País Está en la lloradera Ya Minor Se le pegó Ya Minor Se le pegó Ahí estamos Viene Giovanni Perdón Perdón Me dio risa Me dio risa Giovanni Es increíble Que Dani Va ganando Y reclama Porque va a ganar Y el tiempo 6-1 El Perico va a jugar Si Si Y dicen que Erick León También Está listo Estoy calentico Bueno vamos a ver Erick Si A ver Y no quiere ir A hacer No Eso no es Perico No Giovanni Es Perico Vamos a ver Cómo les va Ahí está El Perico Erick León Ahí está Un saludo para Leonel León André Madrigal De Barra del Colorado Y Simon Chávez Muchas gracias Dos minutos Y comienza Ahí está Ahí vemos Erick León Vamos a ver Eh Ya hay copas Ya hay copas No puede picar Uno No puede picar Solo se toca una vez Ahí la devuelve Erick Viene No se le ve Falta estérica Ahí está Otra vez Erick Devuelve Ojo Punto Erick León Y su Perico Muy bien Ahí está Muy bien Ya no va a ser Erick León y la jungla Sino Erick León Y los Pericos Y de Pericos Ahí está Muy bien El Perico nivela la bola Ahí está Muy bien El Perico Llevamos 30 segundos Eh No tiene defensa No tiene defensa Solo delanteros Ahí está Vamos Dale Perico No hay un cambio Un cambio aquí Por favor Cambio Cambio por Erick León No 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 Otro Solo un toque Dos veces la tocaron Solo un toque puede ser No 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 El famoso patas de arepa Me voy bajando La última oportunidad Porque ya Un saludo para Priscila Murillo Gracias Pablito Ahí está Se acabó Tenemos hoy Cumpleañero Así que Listos todos Venga País Venga País Vamos a cantarle Vamos a cantarle Mientras Erick León Se prepara Muchas gracias A la Yuna de Valencia Muchas gracias Por haber venido Ya vamos a probar Esa paella Oígame Giovanni ¿En dónde está ubicada La Yuna de Valencia? Está ubicada ya En Heredia Para todos los que quieren ir La Yuna de Valencia No solo la comida Venga Para cerrar acá Delicioso Cerramos acá Zurdo Vení Venga los jugadores Venga los jugadores Venga todos Pelota Pelota Venga para acá Aquí son los jugadores Del Palmeiras Para sentirme por primera vez Con un jugador de verdad Compartí Gavas Compartí Pásame uno Buen programa Zurdo Buen programa Zurdo Caricaturas Costa Rica Y vea la sorpresa Linda Zurdo Papé Papé Diego Joaquín País Oigan se la dibujaron En un ratito Pero lo hizo con mala gana ¿Verdad?